Bebe, 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 bebe. He llegado a la conclusión de que la curva la introducción de que, mira, como está el patrío mío, que donde quiera que llega, se pega. Por eso le tuve que cantar de esta manera, escucha. Alguiena que bebe, bebe, y no me para lo que me debe. Ay, mirale, oh, oh, no sé dónde se mete. Alguiena que bebe, bebe, y no me para lo que me debe. Pero anoche lo sorprendí a la mar, contadino en un percedero. ¿Y sabes que me di que no me pagas lo que me dejes? A que no te apoya que no te atreves, no me pagas lo que me dejes. A que no te apoya que no te atreves, no me pagas lo que me dejes. ¡Oe, ojo! ¿Qué sucede? ¿Dónde está el que tomo chocolate? ¡Dime! ¿Dónde está el que tomo chocolate? ¡Dime! ¡No me pagas lo que me dejes! 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 ¡Es lo que hice! ¡O, ojo! ¿Pálame ahora? ¡Cuchazo! ¡Oh, ojo! ¡Tú no me pate! ¡Otra vez te dejes! ¡Anda! ¡Oh, oh, ojo! ¡No me da lente! ¡Dale ahora! No me calientes Oh, oh, vágame ahora Oh, oh, eso que es mi Mira, oh, oh, dámelo ahora Ya que no me toque, ya que no te atreves Ya me para, no me toque Ya que no me toque, ya que no te atreves Ya me para, no me toque Por ejemplo, ¿qué sucede? No me paga, no me paga, no me paga, no me paga. No me paga, no me paga, no me paga, no me paga.